muy buena gente qué tal estáis bueno hoy vamos a hacer el reto de cada semanita full élite es ascensión 3 empezamos con ascensión 3 ya que era 2 si no me equivoco nos la pasamos a la primera con la silenciosa así que esta vez me apetece jugar con el cuervo y vamos a jugar con el cuervo a ver si no lo pasamos pero aquí ya empieza a complicarse vale porque los enlites son más letales aquí ya se complica un poquito más de la cosita pero bueno tampoco pero nuestro todo a cambio de la carta rara vale lo veo bastante bien y no va a salir gran cosa vamos a coger buscar para buscar humor vale pues a ver aquí tenemos 1 2 3 hogueras y hubo y 4 joder pues empezamos de puta madre pues va a ser ese camino aquí hay 12 2 2 pues ese camino vale 4 élites con una sola hoguera no lo veo muy no lo veo muy bien la verdad así que vamos a intentar lo de siempre no recibir daños nos tienen que salir unas cartas muy buenas para afrontar todo estas luchas pero muy 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 buenas como estas bueno vale esa es una de ellas por ejemplo pero debemos buscar por una camino de una revista joder en serio tío que va tío no no puedo vamos a ir por aquí vamos a jugar ah hubiera perseguido de pillar cartas la verdad que este bueno nos da una revista a ver a ver a ver a ver a ver a ver algo que sea bueno por favor oricalco vale vale está bien transformamos una cartita vale pues un golpe fuera algo bueno vale bueno 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 no me quejo no me quejo no me quejo para nada siempre siempre puede ser peor siempre vale débil hay que coger débil primer el líder la concha la concha de su madre vale a ver este no se yo vamos a ir a hacer daño vamos a hacer todo el daño posible ya que el oricalco nos da más que un defender me voy a ir a saco prefiero comer catorce no pero allá lo dejamos bastante tirado con esto ya está vale pues mira hemos hemos hecho bien abre cartas vale bien poción de queco bueno más relámpago bien pues tú y tú y esto para ahí a ver lo de calcular la verdad es que nos vienen bastante bien para afrontar esta luchita rápido un auto reparación estaría bastante bien también bueno escarcha también está bien siguiente élite a ver este este es el que realmente nos puede dar problemas vale necesito con narices necesito coger esta con narices vamos y eso ahí y el oricalco nos viene muy bien contra esta pero muy muy que requete bien y el oricalco con esto pues también nos viene bastante bien bueno defendemos de 8 y muérete ya vale pues la reparación vale lo veo bastante bien también y aquí voy a coger vapor las otras wow su riken vale bien bastante bien vale que hacemos cada que hacemos 3 ataques ganamos uno de defensa uno de ataque que diga a ver este enemigo si lo si lo afrontamos con con escarcha escarcha más el oricalco puede estar muy muy bien pero bueno aquí lo tenemos que despertar si o si ya que es bastante daño vale a ver tenemos que coger esto vale 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 bien esto todo esto y esto y esto y esto y este turno defendemos de todo ahora no ataca vale ahora es la nuestra vamos a ver fuerza y ya está muerto vale perfecto concentración esto nos da la vida nos da la vida esto pero mucho aquí vamos a descansar aquí vamos a descansar igualmente tenemos que seguir por aquí vale otra lucha no esto eso ahí el hambre y eso ahí vale este hay que matarlo ahora se sigue topando joder vale pues eso ahí y eso ahí y ya está muerto vale bastante bien hostia en serio tío nos viene a la vez entonces que coger el electrodinámico si o si nos curamos eliminamos una gata vamos a curarnos un poquito listo este no viene muy bien eso ahí y nos vamos a poner un ¿dónde estás coño? aquí vale vale perfecto yepa hasta que no lo salga más vale el turinámico y se lo hay ahí y el siguiente turin ya está muerto eeeh hay un momento que tenemos que contestar un whatsapp un momentito vale ya está ya estoy ya estoy ya estoy ya estoy a ver eeeh vale este turin no ya muere eeeh pero nos da la cuenta ahora que estoy pensando nos da la cuenta recibe este daño para curarnos luego la mitad de 75 son vale son 30 son 60 son 37 ¿no? si son 37 por 2 no se activaría pero no podemos hacer nada más porque ya vamos a ver el siguiente turno o sea que pues nada lámpara bien 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 vale es cacha perfecto eeeh creo que podemos mejorar mejorar vamos a mejorar esto de aquí porque el monstruo este es el más bueno el más flujo de todos podemos hacer a ver espérate no podemos buscarnos la concentración ya voy a dejar eso ahí eso ahí vale esto lo transformamos perfecto eso ahí y otra es cacha ah tío que pena pero bueno con dos es cacha más el oricarco vamos a ver eso ya está eso ahí y eso ahí ya está vale este no creo que no te dé mucho problema como ya estáis viendo son 20 me puedo poner débil también no estaría mal eso es por ahí y eso es por ahí y lo transformamos justo que pobreza se está llevando choma choma y choma y nos subimos uno de fuerza toma y toma y toma y ya está vale robamos hasta el abrazo aquí vamos a defender un poquito ahí va no se enteran cuatro que le da igual y no pasa nada llega al fuego no se enteran cuatro pues perfecto fácil un poco lento pero bueno seguro y aquí tenemos pues IA empezamos ya no podemos mejorar en esa área de descanso a ver la verdad es que tampoco creo que nos afecte mucho porque en la salida de descanso lo más seguro es que descansemos siempre valga la redundancia y un plasma las vamos a coger esto uno más de energía nos viene muy 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 bien no podemos mejorar pero bueno tampoco creo que sea muy bestia uno dos élites tres élites cuatro élites vale por aquí tenemos uno por aquí y otro por ahí así que nada tenemos que coger ese camino uno dos tres y cuatro y sin ninguna hoguera por medio he hecho bien coger esto ya veis que hogueras pocas hogueras pocas vale pues a ver uno dos y tres tumbamos a este vale eso ahí eso ahí y eso ahí y si nos sale orical pues uy orical si nos sale electro dinamix pues esta lucha se acabará bastante rápido también lo podemos buscar por ahí por ahí y por ahí ya está ¿no? si vale ojalá todas luchas sean así toma ya autorreparación vamos sin duda curando no nos hace falta así que vamos a coger una carta mira si tenemos espacio eso no nos hace falta no nos hace falta río hostia tenemos de todo eh pero espacio creo que nos viene bastante bien esto no lo quiero hacemos este oh mira vale bueno no está mal este eso seguro no me interesa algo excesivo vamos a hacer estos dos y ya está vale tenemos el el artefacto así que esto no lo va a hacer daño que nos viene muy bien podemos poner un relapado ahí unas cachas aquí al final vamos a poner otro rampago y eso ahí ya está vale más concentración vale esto y esto vamos a buscarnos si esto vamos a hacer pupita vale ahora es cuando pega fuerte ¿no? vale esto por aquí son 10, 20 vale ya está muerto perfecto muy bien lo petamos artefacto si vamos a coger artefacto eeeh no creo que es nada de aquí ya tenemos bastante cartas hay que acceder a élite y vale y este esto es seguro vamos segurísimo y a ver vamos a hacer esto que golpea a todos y defendernos vale nos entra daño bastante pero bueno a ver esto eso ahí vale este ya muere así que vamos a ir a por este con esto con esto y eso ahí vale perfecto ahora nos hace falta robar nos robamos ya otra reparación por ahí y eso por ahí vale perfecto nos robamos 10 almohada real ole 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 y no queda nada más tienda vale perfecto a ver hostia esto nos viene muy bien a ver las cartas que se agotan tenemos que buscar tenemos que agitar y ya está a ver esta creo que la voy a coger seguro porque es curarnos al final de los jefes pero esa curación nos viene genial y que más podemos coger otra barrera así que podemos defender gratis para poder jugar alguna otra cosita o podemos comprar ruido que la verdad es que no lo sé bueno vamos a coger el ruido y ya está vale otro más vale el triname es de primeras perfecto nos meten de bastante vale eso ahí eso ahí este muere y una escarchita vamos a poner débil aquí vale siente un pelín de daño tampoco pasa nada otra reparación bueno realmente lo compro vale vamos a hacer pupita y aquí necesitamos el espacio está bastante bien el espacio está muy bien vamos a hacer eso ahí este ya muere ese también muere y eso ahí y ya está tenemos que usar la autorreparación puede ser que lo robamos ahora no lo robamos ahora pues esto y eso y nos aumentamos un poquito más la fuerza ahora tenemos que robar la autorreparación la busco la busco la busco pero le he tirado le he tirado y ya está vale bastante bien juego de té cada que llevamos un sitio de descanso empezamos con dos de energía vale una de esto de poder perfecto de la paleta es joder menudo menuda partida me está saliendo menuda partida vale a ver este no quiero hacer algo eso ahí vamos a defender de todo de todo posible no sé si saca uno vale a ver que podemos hacer aquí vale aquí creo que voy a ir a por la escarcha vamos a ponerla ahí eso ahí ponemos un rato o más bueno nos hace pupita esto y esto ya muere nos colamos 10 perfecto aquí vamos a escapar por supuestísimo nada otro elite madre mía no queréis elite pues toma elite más es imposible dios que locura aquí nos hace falta un rápido electro dinámica vamos a usar esto vale forma de eco vamos a hacer ese daño ahí dirigido vale estoy pensando ¿eh? a ver podemos hacer varias cosas varias cositas como buscar dos veces una electro dinámica otra el ojo no aquí tengo aquí tengo una duda el artefacto no sé si esto lo niega porque es un efecto negativo pero es una herida así que no sé si esto lo va a negar no lo sé no lo sé o también podemos hacer electro dinámica o jugar esto dos veces vale vale si vamos a jugar dos veces tenemos catorce vamos a jugar esto tomaremos esto y seis puntitos ahí más esto este ya muere Dios sabe si eso os niega no no lo niega vale vale pues dos de estos concentración ahí y ya está ya está porque hay que usar el autorreparamiento dos veces joder en serio ya muere que pena tío que pena nada que ha usted una posibilidad un poder de mano hostia pues el electro dinámica vamos sin duda el electro dinámica no viene muy bien pues mira para estas cositas vale vale tengo electro frágil dividido vale podemos hacer ruido blanco ucre bien son 8 8 16 así que podemos vamos a ver esto y esto es tontería porque nos da más héroe caco nos hace daño ahora pero bueno esto hay que usarlo y eso también lo bueno es que ahora se activa el vamos a hacer esto seguro esto también vamos a curarnos vale y eso también vale pues nada pues nada pues aquí vamos a matar y vamos a curar 10 más 12 vale vale perfecto cargar batería venga otro más pues esto es cogido el de tu yami para los enemigos que saben múltiples va muy bien vale son son vamos a buscarnos un uno de estos ya se muere y defendemos todo ah no vale no pasa nada vale este está muerto concentración esto esto y eso por ahí vale vale pues dos de estos eso ahí y eso ahí vale daño hacemos vamos creo que va a ser buena idea recibir algo de daño tenemos que bajarnos de 37 hemos dicho vale ninguno más de acá que ya va a morir ya pues nada quería curarme con con la carne no puede ser pero bueno no puede ser aquí no vamos a coger nada aquí solo podemos descansar un tope de vida al enemigo no podemos descansar tenemos tenemos almohada y tenemos pantógrafo o sea que siempre vamos a llegar con bastante vida y eso va a estar muy muy bien aquí vamos a usar esto esto y esto por aquí más hueco más concentración seguro y eso vamos a descargar eso ahí y esto aquí eso ahí esto muere son 18 vale pues nos enterra solo uno no creo que no dé problema este enemigo tampoco ya vamos a seguir yendo a saco o sea con relámpagos estamos haciendo mucho daño vale vamos a tenemos forma de cogera pues mirad el poder es que tenemos forma de eco si tenemos forma de eco vale pues como tenemos forma de eco vamos a usar esto dos veces y este le queda nada un turno más vale espera muy bien bastante fácil bastante fácil si ha sido fácil es porque tenemos un mazo muy bueno no no quiero nada más vamos bastante bien con eso y aquí podemos quitarnos a poner todos los golpes y defender es una locura ¿no? prefiero quitarme los golpes ya está vale pues vamos a ver full edit pues aquí hay uno bueno aquí hay uno vamos a contar este camino como uno porque podemos elegir cualquier camino por aquí arriba si quitamos uno por aquí otro más en cada camino y otro más aquí uy que poquitos o sea que hay uno si voy por aquí ah no por aquí hay uno dos y tres creo que ese va a ser el término si no me equivoco déjame que lo mire bien si o sea que podemos coger cualquier camino de estos de estos tres que cogemos este lo más seguro que digo una hoguera ahí haremos ese tendremos que tirar por aquí y por aquí y ya está creo que es lo mejor si no si vamos a ir por aquí que hay muchos eventos y nos hace poder salir cualquier una tienda una tienda nos hace falta eso si vamos a coger esta nos entran dos no pasa nada tampoco aquí vamos a usar esto y eso ya está tenemos que usar autorreparación ahora ahí estamos y esto está vuelto vale joder es rapidito pues nada esperemos que la tienda nos haga hostia aquí vamos a coger tres ya sabéis lo que busco no ahí estamos perfecto perfectísimo perfectísimo y ahora pues aquí no pido nada y de aquí es una carta de tres al azar añadí a la mano su coste cero este turno este turno y mejorada vamos a cogerla no es una carta que suela coger nunca pero bueno aquí vamos a perder defender no me gusta perder fíjate pero no no vamos a perder defender vamos a perder una bola de redámbago no pido nada de eso voy a poner en peligro ahora la la partida y aquí podemos ganar una rediquia rara luchando contra un boss final del acto 1 o mejoramos todas nuestras cartas y no podemos curarnos que solo queda un poco locura si jugamos más al final pues vale o ganar 99 de oro y 2 normalidad que es una locura también así que no nos queda más que lucha contra lujos y ganar una rediquia pues mira contra este tampoco creo que tengo mucho problema la verdad no teniendo el turodinamis y teniendo concentración vamos a usar esto vale apopeosis esto va a ir esto no sale gratis ha dicho gratis pues esto vale así lo transformamos y podemos bajar apopeosis eso ha sido canadita canadita en rama ha sido eso vale tenemos vale pues eso ahí eso ahí vale dejamos un poder toma poder y toma poder oh helado vale vale bastante bien eh que acabo la tenia vamos a acabar con un mazo bastante grande pero bueno eh edite si edite vale pues esto por aquí esto me viene genial y eso por ahí así no nos pone el vulnerable y toda esta mierda que nos quiere poner ahora no ahora no pone ahora es intangible y en el siguiente nos pone vulnerable o o cosas así nos ponía este cabrón lo bueno es que vamos a pillar daños aquí no nos va a salir una mano buena inicial vale estamos aquí wow concentración perfecto y eso por ahí vale ahora tenemos todo el mazo mejorado vale tenemos vale podemos buscarnos nada vamos a robar ir a buscarnos lo que nos de la gama que va a ser eh donde estás esto y esto eso ahí vamos a usar esto eso ahí dos y a perfecto son 15 son 15 así que con esto defendemos todo y hacemos copiza encima vale pues está ahí como estamos ahora creo que no vamos a tener muchos problemas con el tío este lo que es un poco locura ahora es usarlo creo que no nos hace falta creo que vamos bastante bien como para no usar eso la verdad y aquí vamos a hacer a hacer más de esto el grosor sea un punto de daño pero bueno mejor eso que nada va a hacer a hacer madre mía Vale, pues le estamos diciendo al tío este o haces algo este turno o al siguiente guardias. Me hubiera gustado curarme un poquito más, una otra reparación más hubiera estado super bien, pero va a ser que no. Vale, me equipadizo, ¿no? Es que no nos hace falta nada más, hemos dicho que podemos hacer este, este y este, vale, son tres élites. No voy a pelear con una reliquia, no nos hace falta hacer más luchas, para nada. Unas botitas, ¿de cuántas reliquias tenemos? Que locura. Vale, pues esto segurísimo, aquí vamos a buscar apotreosis, segurísimo, vamos a reventar a este, y esto, y esto. Y esto ya muere, esta lucha va a ser bastante rápida también. Bastante, bastante rápida, vamos a ir por aquí. Concentración, vale. Vamos a hacer esto. Abre cartas, ya está, nos falta un relámpago, ya está. Vale, perfecto. Va, este, este sí que nos puede dar problemas, ¿eh? Este sí que nos puede dar problemas. A ver, necesitamos concentración, vale. Necesitamos... No, vamos a hacer esto dos veces. Si hubiera usado todo esto, esto, esta lucha vamos a pillar daño. Vale, pues tenemos aquí todo para usar todo, vale. Y esto es tonto, ya usarlo. Y aquí vamos a pillar daño. Ah, pero bueno. Vamos a usar esto, y por aquí vamos a hacer daño. ¿Cuántos turnos nos queda? Dos. Vale. Ese por ahí, este por aquí. Y aquí A. Y esto más por aquí. Esto por ahí. Y el búsqueda lo vamos a dejar ahí por si nos hace falta más adelante. Ahora la idea estaría muy bien, vamos, genial, que nos saliera un... una forma de eco. Vale, aquí nos recibimos daño. Bien. Baza no viene muy bien para un turno. A ver, que tenemos aquí. Vamos a hacer bucle. Esto. 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 Todo aquí. Todo ahí. Son 33. No vamos a poder bloquear todo, no nos da el dato. Pues son 28. Eso. Sí, sí, sí. Defendemos todo. Vale, vale. Bien, bien. Aguantamos el dato. El dato es ahí. Vale. Forma de eco. Dato. Vamos a usar otra reparación ya. Y eso. Y que nos quita un dato. Y que nos quita un dato. No da igual. Vale. En forma de eco. Y mira. Dos más. Y eso. Ahí. Y ya está. Vale. Este ya está pasado. Este ya está pasado. Este ya está pasado. Este ya no me preocupa. Vale. 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 Perfecto. Nos cubramos 10. A tope de vida. Para esta mierda de delicia. Pero bueno. No pasa nada. Por cierto. Que enemigo. Mira. El donut. Voy a coger a Pilar. Es que contra el donut no va bastante bien. Mira. Oh. Tienda. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Recoge esta carta un ataque en nuestra mano. Un ataque. Puede ser esta. Vale. El héroe de Mercurio. El futuro de las tiendas. Nada. Holograma. Puede estar bastante bien. A ver. Destreza está bien. Veneno. Artefacto. Vale. A ver. Vamos a empezar. A pensar. A pensar. Con cabeza. Vamos a coger. Rero de Mercurio. Holograma. Y vamos a sacarnos. El último golpe. Vale. ¿Por qué cojo Rero de Mercurio? Porque es una... Una reliquia que... Aunque parezca mentira... Se pone colorada. Jajaja. Jajaja. Ja 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 ja. Jajaja. 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 Mío, mio. Jajaja. Jajaja. Jojo. Es una reliquia que... A la larga hace bastante daño. Vale. Y aquí... Son 6 daño... De gratis cada turno. Simplemente por eso Vale, a ver Esto Esto Y esto Vale, hay que recibir montaña Pero no me preocupa porque Vamos a llegar a tope de vida Al jefe final Muy sobrado Tenemos almohada Tenemos fantógrafo Vale, esto no viene muy bien Son 45 de daña Pues joder Pues creo que no va a ser plan de comer tanto daña A ver Esta me está haciendo mucha pupita Mucha, mucha pupita Vamos a ver esto dos veces Eso ahí 15 Vale Esto, eso ahí Son, vale Pues esto Son 16 Bueno, pronto que usamos esto Descendemos todo Vale Doble fragmentar Esto Y ya está Y ya está Y ese turno lo jugaba como el puto culo Porque pensaba que lo mataba Y tenía intangible mierda Que nunca me acuerdo Me cago en su... Oh, escamas Vale Poder Perfecto El cuerpo reforzado Es una carta muy buena A ver Vale Aquí tenemos que conseguir Rápidamente El... Este de aquí Vale Con eso me quedo tranquilo Vamos a hacer IA Luego IA Batería Y esto Vale Y nos entran solo dos Vale, perfecto Esto Eso ahí A lo mejor 13 No Voy a usar El va a hacer Por... Por prevenir este daño Ahora pierde el turno Vale Vale, perfecto Eso ahí Vamos a usar esto Para hacer Abre cartas Que 5 5 daño Pues son 5 de daño Vale Ahora estamos limpios No tenemos la mierda Esa Así que podemos usar Esto Por aquí Esto por aquí Esto Si no lo quiero usar Y ya está Vale 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 Vamos a coger más Escarcha Son 4, 8, 12 Ya defendemos todo Vamos a usar esto Lo tenemos aquí Vale Pues eso ahí Lo veo bastante bien Y ya está Y no guardamos 2 Para el siguiente turno Aunque no estoy usando mucho helado Pero bueno No pasa nada Vamos ahí Y muerte de destrucción Nos ponemos 10 Poción de vida Si vamos a quitarnos esto Campo de fuerza está bien Tengo muchos poderes Vale Pues llegamos ahora al final Vamos a llegar a sobrar el tupe de vida Espinas Debil no porque tiene los artefactos Y aquí Vamos a usar esto Cada vez que usemos un poder Canecemos un relampado Está bastante bien Ah tío Este poder no lo quiero para nada Vale Usamos esto ya Vamos a hacer bastante pupita Pero bueno Tenemos que empezar con nuestro juego poco a poco A este turno no nos hace daño Tres puntitos por ahí Vamos a buscar esto Esto por ahí Esto y esto por aquí Vale Vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vale Ahora tenemos Concentración Yada Tormenta Electro Y de malas Vale Pues vamos a quitarnos Eso ahí Esto Son 16 Son de 32 Vamos a poner eso por ahí Vamos a poner eso por ahí Y esto por aquí Y ya está Vale Vamos a hacer pupita Y más no podemos hacer Pero ya está Ya están muertos Madre mía Madre mía Madre mía Que paliza le hemos dado Parece que no Pero hemos dado una buena paliza A estos cabroncetes Y no Pasado a la primera Si señor Vaya pedazo de mazo Que nos ha salido No sé No sé No sé ni cuántos Élites Hemos hecho Vamos a ver Hemos hecho 9 153 Está Es bastante Parece que no Pero es bastante Para ascensión 3 Vale Ascensión 3 118 Máquina de misterio Viajaste a 15 cuartos desconocidos Vale Victoria menos 60 minutos Vale Y hemos hecho Un total de 4 Y 4 8 11 11 Edites En el primer mapa Hemos hecho 4 En el segundo Hemos hecho 4 Y en el tercero Hemos hecho 3 Joder Vale Perfecto Para la primera Pues Ascensión 4 Ascensión 4 Nos esperan En el siguiente Episodio De la semana Que viene Pues nada gente Ya sabéis Si habéis llegado Hasta este punto del vídeo Un like Un comentario Y un compartir el vídeo A mi me ayuda muchísimo Y a vosotros No os cuesta nada Que es gratis Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y muchas gracias Por verlo Hasta luego